¡Suscríbete al canal! Y nada, aquí aprovecho para deciros que uno de los requisitos va a ser seguirme en Instagram, y el link de mi cuenta lo tendréis abajo en la descripción. Ya sí que sí, sin nada más que decir, comenzamos. Pues bueno, ¿qué ocurre mañana chicos? Mañana va a tener lugar la Super Bowl, un evento en el cual suelen sacar avances, trailers, etc. de diversas películas, y esta vez le toca Infinity War, entre otras películas también de Marvel Studios, creo que era Black Panther. Pero aquí va a tocar la tercera entrega de Los Vengadores, al igual que el año pasado, pues fue con Guardianes de la Galaxia Vol. 2, y creo también que Spider-Man Homecoming. No va a ser el segundo tráiler, ¿vale? Sino que va a ser una especie de teaser, un avance, con vistazos exclusivos, por decirlo así, ¿vale? Con nuevas escenas, nuevo material, no como el supuesto sneak peek que nos mostraron, ¿vale? Que hice un vídeo al respecto, que era una troleada de Marvel Studios. Y sinceramente creo que era eso, un troll de cara a la Super Bowl, que aquí sí que nos van a mostrar cosas nuevas. El segundo tráiler yo creo que llegará a principios o mediados de marzo, ya que es el mejor mes, porque quedará en ese momento muy poco para Infinity War. Pero sin duda vamos a quedar muy satisfechos con este avance de mañana, y nos va a aumentar el hype muchísimo. Hago este vídeo también para comentaros que será el lunes cuando suba el tema este de los secretos, el análisis, etc. Si da incluso para una reacción, pues también subiré la reacción, y si da para más vídeos, pues subiré todas estas cositas entre el lunes y el martes, ¿vale? O incluso miércoles, quién sabe. Digo esto porque, como sabréis, los domingos son las noticias semanales, y como aquí en España va a ser bastante tarde cuando tenga lugar la Super Bowl, no lo voy a poder añadir al vídeo de noticias, y no quiero esperarme una semana entera para ponéroslo ya en el canal y subirlo, etc. Así que tranquilos, que lo tendréis muy pronto. Ya aquí termina el vídeo, veremos con qué nos sorprende mañana, y como siempre, si os ha gustado, darle like y apoyarlo, que eso siempre se agradece muchísimo. Compartidlo con vuestros amigos para que los vídeos lleguen a muchas más personas, y así siga creciendo cada vez más el canal. Suscribiros, activar las notificaciones y seguirme en mis redes sociales para mucho más. Un saludo y hasta el próximo vídeo.